Y hoy es el día del bibliotecario boliviano. Recorrimos las bibliotecas que antes solían acoger estudiantes y profesionales y han cambiado sus roles debido al ingreso de la tecnología. Hoy día 30 de junio se recuerda el día del bibliotecario boliviano. Por eso llegamos hasta la biblioteca central para que ellos nos hablen un poco de esta noble vocación de servicio a la comunidad. Unos dicen, necesito un libro, estoy buscando un libro de farmacología. ¿Ya? Nosotros le indicamos que tiene que llenar esta fichita solicitando el libro y el autor. Y luego nosotros, mientras él llena, yo voy y le traigo el libro de farmacología, por decir. Sarita Mancilla, secretaria de Culturas del municipio, nos indica cómo podemos nutrirnos de información y conocimientos, no solo de forma virtual, sino también asistiendo a las cerca de 20 bibliotecas en toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Dónde las encontramos? Cuando no lo sabemos, en las bibliotecas. Entonces aquí, este tesoro es bien resguardado por 40 bibliotecarios, de las 20 bibliotecas que se encuentran en los 20 centros culturales. Villu Suárez, la nueva jefe de bibliotecas municipales, realizó la misma invitación a todos los vecinos a que puedan asistir a las bibliotecas de su distrito. Los invito a todos los vecinos a ir a sus bibliotecas de sus barrios y también venir aquí a hacer préstamo de libros en esta biblioteca central.